Desde el valle se pueden observar sus laberíndicas construcciones y se reconoce en sus árboles. Varios siglos atrás la vida de los Quilmes transcurría entre épocas de armonía y tiempos de hostilidad. También por eso establecieron dos áreas, la ciudad de la guerra. En la ciudad de La Paz. Divididas varios sectores en la ciudad de La Paz, estaban las viviendas, las obras dedicadas a la agricultura y al pastoerio, y los lugares destinados al descanso de los muertos. En una amplia superficie del cerro, al sur del complejo habitacional, construyeron terrazas de cultivos. Una represa para el acopio del agua y los necesarios canales para conectarla con tu mismo. Mimetizadas en la filosofía de la montaña, la ciudad de La Leana, era una importante fortificación de tierra, con dos atalayas para proteger a los pobladores en caso de invasión. Hoy, entre las huellas de aquella magnífica ciudad, las siluetas de los caldones se recortan el horizonte, evocando aquello valeroso sentimiento sobre las atalayas que hace cientos de años defendieron su libertad y su cultura. Gracias por ver el video.